Yo soy producto, soy producto de un señor trovador, quizá por eso amo la trova. Tenía su trío mi padre, un tipo precioso, lo quería a todo el mundo y le caía bien a todo el mundo, menos a mi mamá. Y es que el tipo a veces se iba a llevar una serenata el viernes y regresaba entre lunes y martes. Que claro que no regresaba muy tarde, llegasaba siempre amaneciendo en un tipo madrugador. Muy hogareño, mi padre fue hogareño, yo no creo haber conocido a otro señor más hogareño que mi papá, quizá por eso tenía varios. Entonces, entonces, se enojaba mucho mi mamá con él, un día yo vi que le dijera con un bate de béisbol, lo estaba esperando y le dijo, ¿De dónde vienes, manzanero? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y el tipo le dijo, según Darwin, del mono. Cuando mi madre un día se enojó, le dijo, me voy a separar de ti y me voy a divorciar de ti. Nada más voy a esperar que Armandito crezca. Vamos a hacerlo. No se separaron nunca. Entonces mi padre le dijo, negra, voy a cambiar, voy a ser otra gente. Y le compuso una canción que se la voy a decir ya que estamos en familia. Si alguno de ustedes quiere cantar la última frase conmigo, háganlo, a ver si se atreve. Y dice así, yo sé que mis amigos ustedes gustan, porque son muy borrachos, igualitos que yo. Y sé que no te gustan, como digo, porque soy mujeriego, parrandero, desgraciado, macho, perro y madrador. Pero voy a cambiar, necesito cambiar, necesito cambiar, ya no vas a ver de qué voy a cambiar. De qué voy a cambiar. De qué voy a cambiar, pero de mujer. ¡Lindo mi padre, lindo mi padre!